El 5 de abril, en el Centro Cultural de Buin, se realizó el seminario Actualidad y Manejos Apícolas frente a los tiempos de escasez de alimento para las abejas, donde participaron apicultores de distintos lugares de la provincia del Maipo, pertenecientes a Prodesal. Este seminario al parecer tiene directas intenciones de fomentar y potenciar la invernación de las colmenas siempre la muerte invernal de colmenas depende mucho de cómo se termina la temporada anterior entonces la preparación hoy, respecto de cómo se hagan los manejos de las colmenas va a tener directa incidencia sobre las mortalidades invernales. Entonces todo tipo de capacitación o implementación de técnicas para mejorar la condición de las colmenas va en mejoría para que no hayan tantas mortalidades en invierno. Este curso es importante para los apicultores porque actualizan sus conocimientos y mejoran el manejo de las colmenas, especialmente después de tantos incendios en el país y para prepararse para la época invernal. Porque estoy dándome cuenta que otros apicultores hacen cosas diferentes entonces ahí podemos darnos cuenta en qué estamos pecando y en qué no pero bastante bueno, me dejo muy clara con los tratamientos, sobre todo la barroa que este año ha sido pero terrible y bueno, lo encontré bastante bueno, sobre todo el profesor. Nosotros estamos justamente en el periodo de que tenemos que hacer un tratamiento a las abejas estamos en el periodo crítico entonces lo que logramos, la información que recibimos acá es muy importante porque esto nos va a servir para pasar el periodo invernal y llegar bien a primavera. Porque tengo hace muchos años abejas pero tuve un ataque de chaqueta y me mataron varias entonces ahora estoy renovando mi apiario a ver cómo me va entonces todo esto ya me está sirviendo para ver lo que tengo que hacer de ahora en adelante. En el seminario participaron más de 30 apicultores donde aprendieron técnicas para enfrentar tiempos de escasez de alimentos para las abejas y cómo preparar la invernación de las colmenas.